hola ser divino bienvenidos a canal taro medium va campana va directo sin preámbulos porque estoy hablando mucho y estoy muy pesado últimamente es que chicos entiéndanme son 12 vídeos que grabo a veces no logro grabar 12 y voy juntando y voy programando porque es imposible entonces necesito tener este ida y vuelta con ustedes y divertirme porque si no no podría soportar tantas horas grabando así que aguanten el murcia está aquí al lado ya estuvo por aquí yo le estuve sacando todo para que él se acueste de ese lado pero no el muchacho quiere acostarse aquí sí entonces como vio que yo no le daba mucha entrada se está acá al lado mío en un sillón que tengo está ahí lavando se está limpiando y cuando él quiera y necesite la lectura es ganar su energía él se puede asegurar que llegó la energía pasada fue una energía muy bonita de mucha felicidad así que murci no necesito llegar aquí y eso me gusta ya les toqué campana no no les toqué campanas creo que no ya les dije que son muchos vídeos y que estoy a veces muy mareada va campana aunque esto lo estoy pudiendo hacer porque estoy haciendo solamente las manos y yo tuviera que hacer como antes no creo que lo haría sí porque sería mucho más estresante para mí que ustedes me estuvieran mirando porque ustedes saben que yo soy muy payasa energía por favor para mí estar divino ahí está hay qué bonito hace mucho tiempo que no me salen estas dos energías y menos juntas mira lo que es esto aquí la curación y la comprensión estas dos energías hablan de sanidad interna y externa física material si habla de de problemas de dolor de cabeza en la parte del tercer ojo y del plexo solar yo ya les he hablado en muchas ocasiones de personas que tienen mucho dolor de cabeza o dolor en la boca del estómago y que no tienen nada o sea van a un médico no tienen nada eso se trata de espiritualidad si hay que saber trabajar la espiritualidad porque lo viví yo muchos años si tú tienes ese tema de esos problemas y ya fuiste al doctor ya fuiste al médico a la medicina siempre primero bueno quizá es que tengas que despertar tus dones o despertar tus don de sanidad si aquí las palomas hablan del espíritu santo hablan de de la libertad de ese amor de ese don sí así que por ahí va esta lectura vamos a ver hacia dónde te dirige cuál es el mensaje que necesita mi ser divino me saltó tu energía yo voy a sacar este 10 de espadas acá hay un renacer y un control quiero que lo veas un ray de espadas y un renacer acá sí aquí se terminaron las cuestiones de dolores si acá se terminó los momentos de dificultad porque porque tú tomas el control de tu vida tú tomas el control de tus dones o de tus necesidades o de tus sueños si tú sueñas con algo tú tienes un gran anhelo que tiene que ver con la salud tiene que ver quizá en la medicina o enfermería o algo que tenga que ver con sanar a otro de desde 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 la forma que sea así tú tomas el control y completas este renacer comienzas a caminar hacia un lugar nuevo esta renace este efecto transforma así hacia dónde se va mi ser divino cuál es el mensaje de hoy clarifícame la última energía por favor últimamente me cuesta mucho que le estabas hablando ahí está hacia una nueva historia si aquí hay una aventura hay una persona que deja algo y se encamina hacia un lugar de luz al trabajo de luz hacia beneficiar a otros cuando ustedes benefician a otros y cuidan a otros ustedes se benefician más que nada a ustedes mismos si cuando una persona tiene esa altura emocional de tomar el control de su vida para sanar tanto a otros y a otros lastimados y empezar una nueva vida diferente hay que hay que son personas muy valientes eres una persona muy valiente y de quizá si a cuando hagas eso que cambias esa situación es cuando tú empiezas a sanar tu propia vida o sea a ver si me entienden cuando tú tomas el control de tu vida aceptas que debes sanar en algún área de la vida a alguien si puede ser el amor de tu vida puede ser a tu familia un hijo un padre aceptas que tienes que ayudar a otros pocos o muchos no importa es cuando tú te sanas a ti mismo si siempre que sanes a otros el mayor beneficiado en ese caso eres tú eso es lo que sucede en esta lectura tú vas a emprender un nuevo camino en tu vida un nuevo camino y vas a sanarte a ti y a otros puede ser por una palabra amena por un consuelo por una atención por un cariño por un por un un apoyo un ánimo si eres un ray de espadas aquí el ray de espadas es una persona de estrategia así una persona muy inteligente puede ser también puede ser también que tenga que ver con la tecnología veo me están diciendo contactos tecnológicos con alguien que tenga que ver con el amor volví a poner las cartas porque yo todavía no pedí ahora sí el amor para mi ser divino por favor ahora sí ahora sí la atracción aquí va a haber un amor muy muy lindo dice atrae el amor romántico cuando vive el pres el instante presente con plenitud tomas control renuncias renuncias a dolores del pasado sal empiezas a renacer como un ser divino nuevo estratégicamente tú te comienzas a vivir en el presente y cuando comienzas a vivir en el presente y sueltas situaciones tóxicas ahí es cuando tú renaces en cuanto al amor sigue si eres soltero si habrá una nueva acá hay una libertad de algo algo que te libera si tomas control te libera si tomas control y renaces y comienzas una nueva aventura está así literal si tengo que decirte si una persona que viene lastimada que necesita sanidad una persona que se libera una persona que toma control de su vida una persona que renace de la ceniza y una persona que vuelve a vivir una historia nueva eso es literal si tengo que leer así sin sin preámbulos ustedes saben que yo leo rápido no yo no estoy con una carta hablando dos horas que se puede hacer pero a mí me gusta más el movimiento lo más activo clarifícame por favor la última energía esta me acaba de salir en la lectura pasada de una oportunidad a su relación dediqué tiempo a su pareja si ya tienes conexión acá hay atracción y hay necesidad de dedicar atención si no tienes pareja dedícale atención a ti mismo sí porque no hay nada más importante que tú muy bien vamos a preguntar ahora háblame de la sanidad de la comprensión de esa cantidad de amor que tengo acá tengo mucho amor mucho amor puede ser de una persona de tu conexión o puede ser un amor propio que te elevas en amor propio si vamos a preguntar al tarot hoy opa madre mía cuatro de espadas mira de dónde estás saliendo o has estado en esa actitud de estar triste o mucho tiempo en la cama por eso la sanidad sí o en una enfermedad problemática o un dolor de corazón roto sí porque porque acá tengo un emperador acá hay un señor una energía que puede ser el causante de ese dolor voy a leer textual como lo estoy sintiendo si aquí hay una liberación de ese emperador puede ser una persona de puede ser un amor puede ser un padre que es muy autoritario muy estricto puede ser un jefe muy estricto eso te ha causado dolor por esto tomas control y porque tomas control mira lo que te sale el sol tú como más control de tu vida y comienzas a celebrar tus destinos y tus decisiones tomas decisiones la vida en sí en general es un tomar de decisiones depende la decisión que tú tomes es si te liberas o si sigues en la cárcel o si celebras o si sigues en este cuatro de espadas que habla de una persona que no no se activa está tirada está en la pereza está en la inactividad yo no creo tú vas a tomar actitud vas a salir de esa de esa pasividad de ese estado de problemas de salud problemas de salud mental problemas de ansiedad problemas de corazones rotos y vas a salir y vas a a la vida así estratégicamente vas a la vida rey de pentáculos aquí te llega un nuevo amor tenemos dos reyes de dos reyes chicos ya saben que las energías no tienen género si son reyes pero pueden ser reinas depende tu actitud acá esta persona no tuviste que abandonar este emperador este emperador carismático el emperador potente sí pero que digamos que no te hacía muy feliz que digamos tú tomas el control de tu vida empiezas a celebrar y entre esa celebración y entre esa renazar vas a conocer a un nuevo amor a ese rey de pentáculos es un amor que va a venir lento que se va a dar lento sí pero es un amor que que necesito que tú te des esa oportunidad así porque no te cierres en el 10 de espadas y en el dolor de lo que te hicieron no no ábrete y permítete disfrutar de una relación sana y acá hay una persona que llega a ofrecerte muchísimas cosas es de oro es de tierra si es una persona lenta pero segura digamos así es un rey si no es un pentáculo es un rey claro acá tenemos dos poderes y tenemos un emperador y un rey de oro yo diría que son personas muy poderosa y yo diría que perdón yo diría que son personas líderes son personas a ti te debe gustar ese tipo de de energía y de energías poderosas de energías que tienen movimiento no me está saltando la energía clarifícame la aventura hacia dónde va mi ser divino con estos dos amores clarifícame qué es lo que clara te quiere decir nueve de palos ojo componarte así a la pelea oa la defensa o a yo no creo más en propuestas de amor mira como estás ahí diciendo no quiero no quiero no quiero no quiero saber ya estás peleando mucho estás muy a la defensiva algunos de ustedes se van a dar media vuelta y no van a aceptar esa nueva relación o esa nueva oportunidad yo les doy un consejo voy a preguntar al tarot no es consejo vamos a preguntar qué debes tú aprender de este contexto por qué por qué mi ser divino se pone tan a la defensiva si ya sé yo ya sé que te han lastimado yo se hace porque acá necesitas de sanidad si habla de la curación y esta carta me dice que has estado sufriendo quizá por un corazón roto como te dije o algún problema de salud y estás muy a la defensiva si muy 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 a la defensiva entonces vamos a preguntar al tarot cómo hacemos para que salgas de esa energía que es lo que tú debes aprender en este contexto de estas energías que debe aprender mi ser divino con este contexto en estas energías que debe aprender a debes aplicar esto a tu vida real si puede ser un padre un padre muy estricto wow 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 que debes aprender quiero que veas esa carta es una persona que está agarrada a a su caja con cara desconfiada está encerrado en una jaula pero está abierta la ventana así ahí está abierta te acuerdas que te dije que te vas a que tienes que liberar de algo aquí también está abierta hay una jaula también pero también está abierta o sea eres tú el que tiene que tomar la decisión de salir porque qué debes aprender a no aferrarte hay acá hay una esta carta habla de de una persona que tiene demasiado y aprehensión demasiada como se dice que no me está saltando ahora la palabra mucho apegos emocional sin mucha atracción por alguien y no logra soltar debes aprender a soltar el o debes aprender a soltar el dolor de antaño el dolor de antes y empezar y comenzar a vivir con la compres cura con alegría con con nuevas actitudes escribiendo nuevas historias y dan pasando páginas un consejo por favor un consejo para mi ser divino qué va a pasar después de esta de este 9 de de palos de esta guerra de estas discusiones o de este tanto a la defensiva de esta desconfianza qué va a pasar con mi ser divino clarifícame qué va a pasar con mi ser divino luego de ese 9 de bastos clarifícame no me está saltando la energía clarifícame ahí está hay nueve de pentáculos nueve de palos quiero decir a la defensiva y nueve de copas es como que le vas a dar la espalda por un tiempo a lo que tenga que ver con los sentimientos te vas a preocupar más contigo misma contigo mismo vas a meditar vas a disfrutar vas a viajar vas a emprender otras cosas como yo te dije unas nuevas aventuras vas a salir de algún lugar de un trabajo que no te gusta o de algún lugar te vas a poner a la defensiva y vas a decidir quizá poner un una pausa así si tienes una relación que dice que le des una oportunidad esa relación tú vas a desconfiar y vas a tomar quizá la decisión de tomarte un tiempo de tomarte un tiempo y aquí no vas a salir corriendo y vas a decir que sí a todo es como que necesitas tomar un respiro necesitas tomar un tiempo de soledad quizá o de ver hacia qué camino hacia dónde te vas a dirigir si hacia dónde te vas a dirigir vamos a ver qué consejo de los ángeles porque el consejo de los ángeles de la lectura pasada fue tan maravilloso fue un consejo que yo creo que yo nunca lo había visto así que imagínense consejo para mi ser divino por favor ahí está vamos a ver qué te dicen los ángeles para hoy yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente estando en mis brazos ya nada puede perturbarte sientes la paz de tener protección angélica en este momento comienzas a vivir con voluntad y firmeza y firmeza voluntad y firmeza wow plenitud y abundancia por favor ser divino asume esto como tuyo esta plenitud esta abundancia esta voluntad necesito que tengas voluntad de sanarte necesito que tengas fuerza de voluntad para tener ese tiempo de renacimiento de pasar quizá por duelos quizá por etapas difíciles si es un 10 de espada es un final de un dolor es 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 el comienzo de una nueva historia pero no te olvides lo que te dije tú estás al mando tú estás al control de esta situación tú eres la que decide o decide por sí o decide por no toma una decisión que sea por favor la que mejor te guste la que tu corazón palpite y la que más aprendizaje quizá te dé ahora sí te quiero mucho no te olvides de suscribirte que youtube me está reclamando comparte los vídeos que estamos llegando a casi ya falta falta pero vamos a llegar a los 100.000 suscriptores y vamos a celebrar no te olvides dejar un comentario que voy a hacer sorteos está en la comunidad ve a la comunidad que estoy haciendo un sorteo para el 24 de diciembre de una lectura de tarot de de mis novelas y de alguna sorpresa que va a llegar a tu domicilio así que ve deja un comentario original que yo todos los días voy a elegir un comentario original lo voy a subir a la a la comunidad y de todos esos comentarios que voy a elegir desde ayer hasta el 24 de diciembre voy a elegir a una persona para que reciba un gran regalo va a ser así todos los años así que no te olvides es un comentario original divertido original ahora sí namasté no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte